Alfa Electrodomésticos y Supermercado Colón de la ciudad de Guarambaré presentan los 100 años del Club Teniente Fariña de Guarambaré. Te diré que nunca olvido dichas que ahí feliz pasé, percibo aún esa fragancia que siempre da tu pelcaré, llenándome de honda nostalgia al recordar. Estamos con Manuel Cabrera, él es el preparador físico, número uno el Teniente Fariña de Guarambaré. Manuel, ¿cómo estás, profe, para Descubriendo el País, este equipo que estás preparando para trabajar esta tarde? Sí, la verdad es que las cosas que me toca estar en el Fariña, o sea, me tocó estar en el Fariña desde el año pasado, ya por contactos así con amigos que se abrieron del fútbol, vine aquí, ¿verdad? ¿Dónde estabas anteriormente? Anteriormente, o sea, tengo una larga trayectoria, ¿verdad? Hace 20 años que estoy en el rubro, innovando prácticamente en esto que es preparación física, algo muy fuera de lugar, es lo que suelo ver habitualmente también en lo que es preparación física, ¿verdad? Y la verdad las cosas que cayó muy bien para los dirigentes, mismo el técnico que me acogió en ese sentido, en el club que me dio la oportunidad de estar con él, formar parte del cuerpo técnico con él, ¿verdad? Y estuve, o sigo estando en Cerro, en Cerro, en la Reserva de Cerro hace un año y alguito, pero sí tengo un recorrido bien largo ya en Cerro, en las inferiores, ya en la Reserva con el Tata Martino, o sea, están en la selección paraguaya, en la sub-17, en el 2007, recorrer el interior del país, estuve en Oviedo, en la intermedia estuve en Liberación, Cristóbal Colón, o sea, tengo varios clubes ya trabajados en lo que es fútbol, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le encontraste al equipo del Teniente Fariña cuando llegaste y qué fue lo que más se pudo ver en los jugadores para que ellos puedan...? Se dice generalmente que el estado de ánimo es muy importante para el jugador de fútbol. Lo que yo siempre digo, recalco, es un factor psicológico muy determinante, el tema de las motivaciones, ¿verdad? Porque estamos en esa cultura de que esto tiene que ser algo motivador, y yo creo que también me da una mano en el trabajo el tema de ser docente, ser psicólogo, ¿verdad? Eso que ayuda bastante en el trabajo, pero le encontré bastante bien un grupo, un grupo, un club muy bien preparado, muy bien estructurado y así como siempre le dije a ellos, hoy en día me toca estar en este desafío que es pasar a una instancia decisiva, es representar al Departamento Central en lo que va a ser el Torneo República Copa Paraguay, ¿verdad? Y bien, bien, o sea, una familia como fariñista, a mí nada, hoy en día ya me siento como ellos, ¿verdad? ¿Cómo te sentís justamente ahora que cumple 100 años el Teniente Fariña? Y para mí es un logro, es un logro, es una dicha de Dios de estar festejando con ellos sus 100 años, de ser parte y protagonista en esto que es deportivo también del Teniente Fariña, ¿verdad? Yo creo que muy bien, o sea, muy bien por la receptividad mismo de la gente, una gente muy cálida. Estamos con el presidente del Club Teniente Fariña de Buenambaré, el Sixto Cristaldo. Bueno, está festejando en los 100 años, ¿cómo se siente con este centenario? No cualquier club llega a esta instancia, presidente. Muy orgulloso, nos sentimos todos como un güey fariñista, a pesar que yo no soy de Guarambaré, soy de otro pueblo y vine a traer un amor y encontré otro amor que es el Teniente Fariña. Bueno, en estos 100 años, ¿qué es lo que podemos destacar? ¿Cuánto dura el mandato de un presidente acá en el Teniente Fariña? Y acá estamos un año, un año cada... el próximo año yo tengo que volver a entregar otra vez. Y cada año estamos cambiando de presidente, los que vienen son los mejores. Bueno, ¿y qué podemos destacar en este tiempito que está acá como presidente, en estos festejos del centenario, más todo el equipo de fútbol que vienen organizando ustedes aquí en la ciudad? Y ahora mismo estamos teniendo, hoy, estamos teniendo, tenemos que pelear por el título de la Copa Paraguay. Vamos a ser unos representantes de la Liga Central de Deportes. La Municipalidad de Asunción incorporó 17 nuevos camiones recolectores de residuos, aumentando así en un 50% su capacidad de recolección de basura en la capital. Por eso nuestra Administración Municipal hace una gran apuesta y con una inversión de más de 11.000 millones de guaraníes, redobla la flota de camiones propios de la Dirección de Servicios Urbanos. Con la incorporación de 8 camiones recolectores de residuos, 2 camiones compactadores, 5 volquetes, 2 levantacontreadores, 2 minipalas y una pala cargadora, 0 kilómetro, estas máquinas son siempre impresionantes, pero no tendrían sentido si no tuvieran al trabajador. La fuerza laboral es la que mueve la máquina, es la que genera los planes para mejorar el servicio, es la que se quita horas de descanso para trabajar en horas extras. Los seres humanos somos los que o cometemos equivocaciones o tenemos algunos aciertos. Por eso siempre repito que el gran recurso de la Municipalidad de la Capital es su recurso humano. Y aquí lo estamos demostrando. Trabajadores que exigieron no dejar de trabajar. Trabajadores que no exigieron trabajar menos. Trabajadores que exigen simplemente tener las herramientas para hacer mejor su trabajo. Y eso la ciudadanía seguramente va a premiar y va a felicitar porque es lo que se espera de nosotros. Esto demuestra que la autonomía municipal también se puede concretar en el trabajo mancomunado de la Intendencia, la Junta Municipal y su fuerza laboral. Y ese es un ejemplo que seguramente va a ser atentamente escuchado por la ciudadanía. Lácteos Trébol agrandó su familia de productos sin lactosa. Probá los yogures sin lactosa Trébol. Natural, sano y fácil de digerir. Lácteos Trébol, top of mind por sexto año consecutivo en leches. Con la garantía de la cooperativa Short Teaser. Invitamos a los gobernadores, intendentes municipales, a los responsables del gobierno nacional y a los empresarios. A mostrar ese Paraguay que no todos conocemos en la propuesta de Descubriendo el País por la RPC. No solo para mostrar sus gestiones o empresas, sino para buscar soluciones a los distintos problemas de los habitantes de cada región. De manera a promover el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello, esperamos que se comuniquen con nosotros en todas las plataformas de las redes sociales o al 0981 40 45 15. Y a los compatriotas que viven en el exterior. Pueden vernos en vivo en la www.rpc.com.pi. Enseguida volvimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!